¿Qué es el sector de economía? ¿Qué es el sector de economía? Por ejemplo, mucho material que le puede apoyar a los emprendedores. En este esquema de organización yo voy a generar un perfil. Me es muy fácil decirle, oye, me acaba de llegar este material que te puede ser de utilidad. La intención de este mecanismo de organización es generar un perfil. Y a partir de ese perfil, estarle acercando permanente y sistemáticamente todo lo que a él le sirve. ¿Cómo puedo contactar a la red? Entonces, es mediante tres puntos. Uno, ya tenemos un call center. Es 01807 INADEM, en donde desde hoy mismo podemos hablar, pedir información y nos van a proporcionar información básica. El reto de la red es cada vez más incorporarle material, producto, hasta hacer una red muy robusta en apoyo al pequeño empresario y al emprendedor. Lo segundo es la página electrónica del instituto, en www.inadem.gov.mx. Ahí te encuentras la red de apoyo al emprendedor. Si yo tengo contacto a la red, me van a meter en una zona de, primero, identificando si soy un emprendedor o soy un empresario, a un proceso de diagnóstico, un diagnóstico muy sólido que nos elaboraron y que va a ayudar a la generación de ese perfil. Y entonces yo ya me doy de alta en la red de apoyo al emprendedor. A partir de ese momento tengo mi escritorio de trabajo y tengo el acceso a la información que puede ser relevante. ¿Dónde puedo tener un contacto físico con la red de apoyo al emprendedor? En este momento ya tenemos las oficinas de la Delegación de Economía como uno de los puntos de la red de apoyo al emprendedor. Esperamos tener a finales de este año, es decir, al último día de diciembre, 300 puntos físicos en todo el país. Para pertenecer a la red no se necesita más que la decisión de dedicarle entre 10 y 15 minutos a un proceso de diagnóstico. Con esto te das de alta en la red, tú generas ahí, te digo, el sistema genera un perfil y tú ya puedes estar entrando regularmente y el sistema te va a estar mandando alertas cada vez que haya algún servicio que según tu perfil se acomoda a lo que tú estás haciendo. Yo estoy seguro que el nivel de uso del Internet, de las redes sociales, para efectos del desarrollo de los negocios, va a ser mucho más amplio de lo que hoy se da. Entonces ahí el tiempo obra en nuestro favor. Está pensado pues para que en este ejercicio muy sencillo podamos generar nuestra cuenta y de esta manera tener ya acceso de información, acceso a la existencia de programas. Gracias. 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 Gracias.